¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Gracias! 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 ¿Lo dejó vivir? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Porque aquel está tranquilo? ¿Está tranquilo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se tiene que dar un alrededor? ¿No te digan? ¿Si me voy a dar la mano? ¿Para atrás? ¿Se lo dijo todo? ¡Gracias! 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 Llega momento de reconocer al nuevo campeón del campeón centroamericano de la Asociación Santa Clarita de Boxerói eh0 de Chenezo Fragurre de Ocran 1 Y al Nalea Super2 departedo super certos y un tropito partido Cristin Aglífica ¡Viva! Muchas gracias a los presentadores de Guadalajara, Elmira, Escaico, Yuko, Atesia. Le agradezco muchísimo su apoyo. A la gente que vino a ver, muchísimas gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!